Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron posible que la magia y la felicidad llegara a la colonia del Valle, perteneciente al municipio de Huaytamalco. Desde muy temprano, un cargamento lleno de juguetes para los pequeños salió del Museo Barroco. Cuatro horas de camino en la Sierra Norte entre curvas, caminos empedrados y con la niebla, no fueron impedimento para que llegáramos a nuestro destino. Con gran ilusión, más de 400 pequeños esperaban recibir un juguete. Hubo niños de las comunidades vecinas que tuvieron que caminar hasta dos horas para llegar a la Escuela Escudo Nacional, donde se repartirían los regalos. Y con un gran amor aplaudieron la llegada del equipo TV Azteca Puebla y practicantes de Azmedia Centro de Formación Profesional, escoltados por la Gendarmería. Los Reyes Magos nos visitaron en TV Azteca Puebla y les dejaron un pequeño presente, pero como no podían venir, nosotros hacemos esa labor de traerles los juguetes hasta su comunidad y poder ver las sonrisas y poder ver esa alegría con la que nos recibieron esta tarde. Que disfruten los juguetes, que disfruten este 6 de enero y que disfruten la magia de los Reyes Magos y que el Juguetón 2017 lo hace posible. Pelotas, muñecos, carritos y bicicletas fueron parte de los regalos que los pequeños recibieron este 6 de enero. Los papás también agradecieron esta muestra de apoyo y cariño. Nunca me han traído este juguete, me siento muy feliz. Te quiero mucho, Juguetón, y gracias. Nos dieron juguetes y estuvimos muy alegres. Pues nos gustaron mucho y les agradecemos que hayan venido hasta acá dejárnoslos. Muchísimas gracias de verdad a nombre de todo el municipio de Guaitamalco. Nunca pensé que hubiese llegado este apoyo aquí. Gracias a ustedes nos regalaron una sonrisa a nuestros niños. Muchas gracias a Juguetón por venir acá en estas comunidades que están muy retiradas. Tatascamate y Juguetón. ¡Gracias, Juguetón! Y una vez más el Juguetón logró su objetivo, ver a niños felices en el Día de los Reyes Magos. Con imágenes de José Luis Cortés, Oscar Lozano, Azteca Noticias.